Encariñado De tu alma Enamorado Por completo Ha tenido A tu existencia Es que estoy Por ti loco 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 El quererte Como lo hago El desearte Cuanto te miro El amarte Cuanto te tengo Es que estoy Por ti loco 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 Hay que seguir así Seguir así Por siempre Que no invade Ni por No invade Ni por Ni por Cristo Recorrerte Palmo a palmo Succionarte Cabalga Trasladar Trasladarme A tu camino Es que estar En ti Existo Hay que seguir Hay que seguir así Seguir así Por siempre Que no invade Que no invade Ni por No invade Ni por Ni por Incluso Hay que seguir así Seguir así Por siempre Que no invade Ni por No invade Ni por Ni por Incluso Si Digare Te Te Esso Gracias.